Viernes 10 de febrero, te invitamos a festejar el día del amor y la amistad Club 674 presenta, con un super bailazo romántico grupero Llegan dos grandes de hoy y siempre Renacimiento 74 ¡Mamá me va a pegar! Como tú lo querías ver, en una bailada romántica inolvidable Con Renacimiento 74 Y además, con una trayectoria de grandes éxitos, llega Grupo Chantaje Desde Guanajuato, Grupo Chantaje En el baile oficial de los enamorados, Grupo Chantaje Nos vemos el viernes 10 de febrero, en el Club 674 de Guaymama Da más 10 dólares, hasta las 10 de la noche Nos vemos el viernes 10 de febrero, en el Club 674 de Guaymama Baile oficial de los enamorados, con Renacimiento 74 Y el Grupo Chantaje En la animación JJ Domínguez DJ Triple X No falte, será una velada inolvidable Mira mis ojos y sabrás que nada hay que ocultar Soy como tú eres